Hola que tal amigos de Política Ficción, mi nombre es Einer Rubén y estas son las noticias de esta semana después de un merecido descanso. Después de negociar con el gobierno de México, el señor Lozoya, aquel exdirector de Pemex implicado en las redes de corrupción en aquellos tiempos del Pacto por México y de las reformas estructurales de Peña Nieto, aceptó ser extraditado de España después de negociar con el gobierno federal. No sabemos qué negoció, lo que sí sabemos es que llegó con anemia el pobre. Estaba bien en Madrid, le pegó uno de esos jet lags esos que te da la pálida y regresó con anemia. El señor al parecer es un testigo protegido y no pisará la cárcel. ¡Ah, qué bonito! Vamos a ver el tamaño de lo que revela y vamos a ver también quiénes son los implicados. Lo que fue el tema más relevante de las últimas semanas fue la visita de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. El señor Obrador dijo, yo sí le voy a hacer el caldo gordo al señor Trump y decidió hacer la visita en plena campaña en Estados Unidos, con el pretexto de agradecerle su solidaridad y respeto para el pueblo de México. Palabras del propio Andrés Manuel López Obrador. La visita transcurrió sin exabruptos, sin problemas, sin declaraciones incómodas de los dos presidentes porque son cuates, son carnales. My dear brother, Andrés Manuel. Mi carnal, el Donald. Aquí seguimos viendo la incongruencia del presidente. Cuando Peña Nieto recibió a su sodicho, se rasgó las vestiduras. ¿Cómo es posible que a esta persona que nos llamó violadores y delincuentes lo recibamos en México? Pero ya sabemos que el Andrés Manuel del pasado es un personaje muy distinto al Andrés Manuel del presente. Fuera de cualquier fobia política o resentimiento hacia estos personajes, yo creo que fue una visita, no era necesaria, pero tampoco fue así, se acabó el mundo. Aunque sí, sí, realmente sí está feito ir a darle las gracias. Gracias por qué? Por hacerle el trabajo sucio en la frontera o gracias por estar de tapete o de qué se trata. Entre las grandes ideas del presidente en las últimas semanas se dio a conocer que está, ya está analizando cómo hacer que los periodistas que lo critican, que seguramente cobran. No es posible criticar a Andrés Manuel si no está recibiendo una compensación. No es posible. O sea, como el señor es perfecto, la única forma de criticar a alguien tan providencial y perfecto es que te estén pagando para hacerlo. Entonces el presidente quiere ver la forma de que cooperen, que se mochen, que cobrarles algún impuesto, no sé, algo así. Sino que ya está viendo la forma de que los periodistas que lo critican cooperen para la causa. En Noticias de la Austeridad nos enteramos que la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo van a prescindir de los equipos de cómputo. ¿Cómo en qué podremos ahorrar? ¿Qué se te ocurre? ¿Máquinas? Las máquinas. Sale muy caro una computadora. Además, no se necesita. Pancho Villa no necesitó computadoras para hacer la transformación de México. Tampoco Carranza. No digamos ya, Miguel Hidalgo y Morelos no tenían computadoras, no eran necesarias. También dijeron que se iban a compartir los equipos de cómputo, ¿no? Que trabajen en equipo. ¡Qué padre! ¡Qué padre que en plena contingencia estemos tomando este tipo de medidas tan acertadas! Un aplauso para estas secretarias de Estado que están viendo por el bien de la nación. En la ya mencionada primera salida de nuestro mandatario al extranjero, le dieron un regalo. Un presente para mi amigo Mandrés Manuel. En plena visita arrestaron a César Duarte, aquel gobernador de Chihuahua que también le gustaba la corrupción. Falta la extradición, pero vamos a ver que lo traigan a México y a ver qué canta, a ver qué dice. Hay que reconocer que políticamente para el presidente Andrés Manuel fue un viaje redondo. La semana pasada vimos una muestra de músculo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Salió un convoy de unidades adaptadas en forma militar con el logo del cártel Jalisco Nueva Generación o las iniciales del cártel y diciendo arriba el señor Mencho, etcétera, etcétera. El ejército son muchas más personas y no les presenta ninguna amenaza los que salen en ese video. Hay que ir más allá. El video es un mensaje, es un desafío al Estado mexicano. Vámonos directamente a las frases que han estado esperando. Yo sé, yo sé que las han estado esperando. No sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube y activen las notificaciones. Abriendo con peje de oro. Tenemos miedo, pero no somos cobardes. Andrés Manuel López Obrador. Tengo miedo, tengo miedo. Al presidente le pareció buena idea decir que tiene miedo respecto al atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Disculpen, pero yo no me puedo imaginar bajo qué contexto, bajo qué circunstancias es buena idea que un presidente diga que tiene miedo. Esta es de antología. No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdenos. La no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, decidió pelearse en Twitter con alguien que le estaba preguntando por los tratamientos para los niños con cáncer. Esto solo los retrata de cuerpo entero. Básicamente lo que la no primera dama quiso decir no es mi pero. No ha sido invitado, ha sido citado. El señor Silvano Aureoles respecto a la visita, ya mencionada, de nuestro presidente de Estados Unidos. Pues se tenía que decir y se dijo. La comedia involuntaria corre a cargo del presidente del PRI, Alito Moreno, donde dice La gente extraña la forma de gobernar del PRI. Hoy, el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. Esto lo dijo nuestro flamante subsecretario de salud respecto a la contingencia. Y básicamente nos refrendó lo que nos dijo la primera dama, que no es su problema. Y aquí les va un poema. El subsecretario López-Gatell es como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Esto lo dijo el señor Atolini. Está enamorado de Gatell. Y les mando todo, todo, todo lo que me sobra. Y para cerrar con peje de oro, los que han estudiado en el extranjero y se especializan, son los que más daño le han hecho al país. Andrés Manuel López Obrador, cómo no, malditos neoliberales corruptos, conservadores. ¡Ay, ay, ay! Nada de esto nos sorprende, ya sabemos que al presidente le gusta la mediocridad. Esto fue todo en este noticiero, mi nombre es Eina Rubén. Por aquí les dejo las redes sociales de Política Ficción. Ya saben, suscribirse, dar like, compartir. Importantísimo para seguir creciendo este canal. Ya saben que esto lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Un agradecimiento a nuestros amigos de Nomad que nos ayudan con los recursos visuales de este noticiero. Muchísimas gracias. Hasta pronto.